¿Cómo es que usted recibe la confianza del señor presidente regional César Álvarez para que sea hasta el momento precandidato por su agrupación política independiente? Bueno, en primer lugar nosotros recibimos una invitación del señor presidente, del señor coordinador, en este caso el secretario general del partido Movimiento Independiente Cuenta Conmigo, el doctor Hernán Molina, lo cual evaluamos, analizamos qué posibilidades habría de trabajar con ellos. Entonces, después de una evaluación y haciendo una comparación de la gestión anterior con la gestión actual del presidente César Álvarez, hemos visto que incluso dentro de nuestra provincia se han ejecutado muchas obras considerables de gran magnitud de envergadura en las comunidades, en el casco urbano, en los centros poblados, en los distritos. Entonces, pensando de que nosotros debemos trabajar distrito, provincia, región, hemos aceptado esta invitación para poder participar en estas elecciones municipales y regionales en el mes de octubre. Lo hemos analizado, mucha gente lo ha tomado bien, mucha gente ha dicho por qué, por qué no otra agrupación, pero nosotros pensamos, a raíz de hacer una política local dentro de nuestra ciudad, en este caso, como es la provincia de Carhuaz, no tenemos nosotros ninguna simpatía hasta ahora y no hemos tenido a nivel nacional por un partido específicamente o por ideología. Y ahora, si aceptamos a César Álvarez trabajar con él, es porque ha habido la predisposición de hacer las obras, como estamos viendo, en la zona sierra, y existe la predisposición de mejorar esta apertura que tiene hacia los pueblos de la zona sierra, sobre todo, en seguir trabajando con un criterio técnico. Entonces, a nivel regional, ellos han hecho una encuesta de las necesidades de los pueblos y hay una predisposición de trabajar desde ahora las necesidades de nuestro pueblo, qué cosa tiene que hacer el gobierno regional, las obras de mayor envergadura, y qué cosa nosotros debemos abocarnos como gobierno distrital y provincial. Entonces, desde ahora tenemos que trabajar esos planes para poder, en su momento, ejecutar las obras, porque después de entrar, recién las autoridades se preocupan en ver la necesidad y la posibilidad, qué obras hacer. Yo pienso que los candidatos y las agrupaciones debemos de conocer nuestra realidad de nuestra población y debemos saber con exactitud qué cosas ya debemos hacer una vez que se haya ganado las elecciones. Señor Jesús Caballero, ¿qué falta para que usted ya sea oficialmente candidato al gobierno municipal provincial y si le preocupa que ahora haya pelea para recuperar un dinero que se ha perdido del canon minero? Porque si no tenemos ese dinero, entonces sería inútil pensar en que van a haber más y mayores obras. Entonces, ¿cómo vamos a tratar ese tema con su posible candidatura? Por supuesto, eso es una preocupación, de no poder recuperar el recorte del presupuesto. El señor presidente está en ese trame, en esa gestión, pero acá lo que necesitamos son autoridades que tengan la predisposición de trabajar en nuestro pueblo con un plan estratégico definido, elaborado técnicamente. ¿Qué hacen ahora en muchas municipalidades? Se hacen los planes estratégicos solamente por cumplir las normas, y no es así. Los planes de desarrollo de nuestros pueblos deben hacer con criterio técnico, con profesionales capacitados y todas las instituciones, gobierno municipal, distrital, regional, nacional y todos los sectores debemos trabajar con este documento guía. Es cierto, de acuerdo a la realidad de nuestro país, los presupuestos van a subir y van a bajar, pero lo que queremos es que todas nuestras instituciones, incluyendo gobierno central, regional, provincial y distrital y todos los sectores, articulemos nuestro trabajo en el desarrollo de nuestros pueblos. ¿Qué falta para que usted sea candidato? Yo ya soy candidato. Ah, ya. Yo ya soy candidato. Qué bueno, esa es la noticia. Exacto. Yo ya soy candidato. Entonces ahora me permito preguntar, señor Jesús Caballero, como un poblador común y corriente de Carguaz, a quien le preocupa la problemática de nuestra provincia, ¿por qué esperar a llegar a ser candidato para levantar nuestra voz? ¿Dónde estuvo usted desde el momento en que se empezó esta mala obra? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué está haciendo para de repente calmar un poco la intranquilidad e insatisfacción social de la población de Carguaz? Es muy lamentable que suceda esto, y usted lo ha dicho en resumido, las cosas que suceden. Yo quisiera recordar algo importante. Cuando esta obra se ejecutó, cuando estuvo en la oportunidad de ser regidor, cuando trajimos por primera vez las aguas de Xónquil, lo hicimos coordinadamente con la comunidad de Hualcán, de Pariacaca, los usuarios que en esa época estaban aproximadamente en 800, 900 del casco urbano y la comunidad de Écache. Mira, trabajaron más de 2.000 campesinos gratis, trabajaron más de 2.000 usuarios gratis. ¿Pero por qué? Porque había una predisposición de dialogar, de concertar, de conversar de las autoridades para que la obra se haga de la forma más correcta y planificado. Cuando en época del ingeniero Roosevelt se empezó a elaborar el expediente, estaba también como regidor y nosotros sugerimos, en el momento de elaborar el estudio, que se estaba haciendo la captación a un kilómetro de las Pampas de Xónquil. Pero eso no mejoraba la cantidad que necesitaba Carhuás o la cantidad que necesitábamos en Carhuás. Entonces, sugerimos que se vea otra alternativa porque había la predisposición del gobierno de invertir en Carhuás a través del programa Hago para Todos. No se nos escuchó, se hizo ese proyecto, no se conversó con Hualcán, no se conversó con los propietarios de esa zona y a raíz de eso vienen estos inconvenientes. ¿Qué ha pasado ahora? La empresa ha ingresado a ejecutar la obra sin conversar con ellos, sin autorización de ellos, lo que ha ocasionado este caos social. Ahora, dentro del casco urbano, usted mismo lo ha dicho, todos sabemos y todos somos testigos que no hay una supervisión que haga cumplir los criterios técnicos de esta obra. Dentro, si eso se permite dentro del casco urbano, imagínense en otras zonas cómo se ejecutan las obras. Entonces, es muy lamentable. Yo pienso, yo pienso que estas cosas suceden porque la empresa está tomando a los mismos carhuacinos que se han organizado y han formado sus empresas. Está bien para darles oportunidad de trabajo, pero a la vez los está usando. ¿Por qué? Porque esta empresa grande le da solamente a las empresas pequeñas de Carhuacos el trabajo de mano de obra. Para hacer, por decir, dos cuadras. Solamente le da el presupuesto que corresponde para la mano de obra, pero lo que es materiales, lo que es otras cosas que involucra la obra, no les da. O sea, prácticamente les da una migaja y así utiliza a nuestra propia gente para hacernos pelear en una obra que está mal planificada. No hay un criterio técnico de control, no hay una supervisión que esté permanentemente supervisando la calidad de obra. Es muy lamentable. Y sobre el plan de contingencia, en cada obra y en obra de esta magnitud hay un monto que se presupuesta. Y eso saben todos. No puedo ser ingeniero, pero sabemos, y hay ingenieros acá de Carhuacos que saben, incluso sabe mucha gente, que hay un presupuesto. ¿Y dónde está ese dinero? El día de ayer nosotros hemos estado reunidos en la comunidad de Ecax. ¿Por qué? Porque de la pista hasta el puente de Ecax también se va a aperturar para el cambio de agua y desagüe. Han querido aperturarlo sin ninguna coordinación, sin ninguna planificación. Quieren suspender dos meses de tránsito. Y toda la población de Cordillera Negra que viene con sus productos, sin haber visto una alternativa de solución, quieren ejecutarlo. Entonces, nosotros, en coordinación con la empresa, hemos paralizado, o hemos decidido y hemos sugerido que pase la temporada de la lluvia para que se planifique y nos haga llegar una propuesta técnica viable, responsable de ejecución de este tramo, para que no sea perjudicado nuestros agricultores de nuestro. De llegar usted a la alcaldía, ¿va a tomar, va a poner las barbas en remojo, va a denunciar esto porque esto está atentando contra la tranquilidad, la buena salud y las buenas maneras de una vida vecinal de nuestra provincia? ¿Va a hacer algo por solucionar este tremendo problema por Carhuacos? Yo pienso, no debemos esperar, ¿no? De ganar las elecciones, de estar en el poder para tomar las medidas. Estamos a tiempo de hacerlo ahora. Empecemos a reunirnos, los carhuacinos, los vecinos, los profesionales que existen acá, que conocen lo que está sucediendo. Y desde ahora hay que tomar las medidas. Si hay que denunciar algo, amerita denunciar, hay que denunciarlos. Si hay que reunirnos y hay que movilizarnos para que esto se corrija, hay que hacerlo. Nuestra predisposición, yo creo que desde ahora tenemos que empezar a coordinar, empezar a tomar acciones, no esperar a que pasen las elecciones y que alguien entre al poder para tomar las medidas necesarias. ¿Cómo no convocar a las personas para salir a las calles y protestar contra esta mala obra? Como le vuelvo a decir, las cosas que suceden dentro de nuestra provincia es muy lamentable. Es una acción política que hacen como una estrategia y lamentablemente, como todavía existe en la municipalidad, el manejo de algunos programas se utiliza nuestra gente para un fin. Pero qué bonito sería que como autoridad se convocara, se concertara con esta gente y haríamos una movilización por una causa justa, no utilizarlos. Entonces yo pienso que no debemos utilizar a nuestras organizaciones, sobre todo a los programas, en este caso del vaso de leche, que son las madres, están unidos a través de una organización que es el programa y que su fin de ellos es alimentarlo cada vez mejor a sus niños, y que sean utilizados de esta forma es muy lamentable. De que Jesús Caballero, ya lo conocen, ha sido regidor, ha sido presidente de la comunidad de Ecax, vive en Caruaz, no vive en Guaraz, no vive en Lima, vive acá en Caruaz, conoce nuestra realidad, conoce nuestros problemas, convive con nuestros problemas y escuchen a todos los candidatos. Y si nuestra alternativa para nuestra provincia de Caruaz es lo más viable, lo más acertado, como pensamos que nosotros sí es, y lo vamos a proponer a través del plan de gobierno de nuestro movimiento, de nuestra candidatura, respaldenos y no vamos a defraudarnos. Yo soy hijo de la comunidad de Ecax, no me avergüenzo de lo que soy, al contrario, soy orgulloso de lo que soy, por eso estoy utilizando el nombre de mi comunidad, pero no, nosotros queremos articular las comunidades con el casco urbano y muestra de eso, estamos buscando las personas adecuadas para que nos acompañen personalidades, tanto damas como varones dentro del casco urbano, en este nuevo equipo que queremos formar y una nueva alternativa, un nuevo camino para nuestra provincia. Muchas gracias.